Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Imposible de renovar Y como siempre, abrimos la palabra del Señor Y nos ubicamos ahora en Hebreos capítulo 6 Los versículos 4 al 6 Vamos a sacar varias lecciones de esta parte de la Biblia Dice así Es imposible que los que una vez fueron iluminados Gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios Y poderes del mundo venidero 6 Y recayeron Sean otra vez renovados Para arrepentimiento Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios Y exponiéndolo a la burla Este concepto va a ser más ampliado En las siguientes reuniones que tengamos Por ahora solo vamos a mencionar lo siguiente Imposible Imposible que Es imposible que Dios restaure A la persona que cayó Por alguna razón Esta parte preocupa Y preocupa Y es Válida la preocupación Porque Significa eso entonces Que en la carrera del cristiano Uno no puede De pronto Desmayar O a lo mejor Resbalar O quedarnos allí Y no avanzar Y si eso ocurre De verdad Es imposible que podamos Renovar esa conexión con el Señor Bueno Yo voy a compartir con ustedes ahora Algunos versículos de la Biblia Y luego vamos a hacer Una síntesis de lo que Quiere decir esta parte de la Biblia Y esperamos sea comprendida Leamos En San Mateo Capítulo 16 Y versículo 24 Dice así Entonces Jesús Le dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sabemos el resto del texto Y sigan Romanos 6.6 Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre Fue crucificado juntamente con él Para que el cuerpo del pecado Sea destruido A fin de que no sirvamos más al pecado Gálatas Capítulo 2 Y versículo 20 Muy conocido de paso Con Cristo estoy juntamente crucificado Y lo sabemos Y ya no vivo yo Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo Por mí Ahora Gálatas 5.24 Dice Por los que son de Cristo O pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos Y Gálatas 6.14 Pero lejos esté de mí gloriarme Sino en la cruz De nuestro Señor Jesucristo Porque en el mundo Me es crucificado a mí Y yo al mundo ¿Por qué hemos leído Estas partes bíblicas Queriendo comprender Nuestra pregunta Que planteamos Que si eso no es posible Renovar otra vez La conexión con el Señor Pablo quiere enfatizar Un detalle muy importante Y mucha atención a esto No hay otro camino Para la salvación Excepto a través de Cristo Este es el punto No hay salvación En ningún otro Dice otra parte de la Biblia En nadie más Ni arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las profundidades De las aguas En ningún otro Hay salvación Si no solamente En Cristo Jesús Por eso Esa es la lucha del cristiano ¿Cuál es la lucha del cristiano? Es que el yo Pueda morir Y pueda vivir Cristo Jesús Cristo Jesús Pero seamos honestos Eso es lo que cuesta Eso es lo que cuesta En síntesis La lucha entre Jesús Y el yo Es una lucha A muerte Este pasaje Que leímos ahí O esta parte bíblica De Hebreos No se refiere A la persona Que a veces Fracasa en la batalla De la fe Contra el viejo hombre Y la carne Se refiere A la persona Que después De haber experimentado La salvación Genuina Como ya leímos Anteriormente Ahí Personas que fueron Convertidas Que fueron Iluminadas Que fueron Dotadas del Espíritu Santo Que gustaron un tiempo De la buena palabra Y que incluso Vieron los resultados En su vida Pero luego de eso Luego de eso Dice la palabra Del Señor Que entonces Deciden Darle prácticamente La espalda Al Señor Eso entonces Ya no permite Esa conexión Porque Dios siempre Te quiere En su pueblo Dios te bendiga